Bueno, y volvieron también los hilos a ser pintados. ¿Se acuerdan que la otra vez estuvimos acá charlando con el muralista Martín Ron, muralista argentino, pero con fama internacional que comenzó? En el Día de la Madre apareció ese o la mamá. Y ahora aparece ya lo que va a ser el definitivo, el cuadro, el mural definitivo en los hilos. Con Marina Napoli estamos trabajando en el lugar para conocer un poquitito más y ver un poco el avance, Marina. ¿Cómo estás? Sonia, buen mediodía, buen mediodía para todos. Así es, estamos trabajando en la zona de la avenida Stanislavos López y Boulevard Oroño porque los hilos nuevamente son noticia, porque nuevamente están siendo intervenidos luego de ese intento fallido en el mes de julio, donde el proyecto Pain is not dead, que fue el proyecto ganador del concurso anual, no se pudo llevar a cabo porque en el momento de llevarse a cabo tuvo algunos problemitas y tampoco el clima acompañó. Bueno, ahora lo que estamos viendo es el inicio de una nueva propuesta a cargo de uno de los diez muralistas, de los mejores muralistas del mundo. Estamos hablando de Martín Ron. Martín Ron es un artista bonaerense que lo que hace es estar desplegando en la ciudad de Rosario todo su arte. El mes pasado nosotros nos desayunamos, nos enteramos con esta noticia porque había un hola mamá en los hilos y no sabíamos de qué se trataba y justo cuando nosotros estábamos celebrando el Día de la Madre. Bueno, después nos enteramos que se trataba de una firma, de algo que Martín Ron, este artista, hace siempre antes de sus murales y antes de sus obras. Él pone hola mamá y luego le da inicio a su obra. Bueno, en este caso, desde el día de ayer lo que estamos viendo es unos nuevos dibujos en el lugar, en los hilos, que a partir de allí empezará a formar parte de lo que será la nueva propuesta que todavía no sabemos de qué se trata. Según las autoridades, según los directivos del macro y las autoridades de la Secretaría de Cultura, sabemos que esto tardará aproximadamente 25 días en ser finalizado. Por ende, entendemos que antes de fin de año, cuando nosotros querramos disfrutar del parque y de los hilos de fondo, ya esta obra va a estar terminada. Así que el mural de los hilos para fin de año ya va a estar pintado y esto comenzó desde el día de ayer. Ahí está, ahí está. Iremos contando el avance también. Bueno, muchas gracias Marina. Hasta luego.